de estar tranquilo, estar serena. ¿Qué profesional te ayuda para eso? No es un psicólogo. No sé, no sé qué es. Es un coaching. Sí, hay coaching. Sí, no, coaching. Hay coaching que te enseñan algunas técnicas para vivir un poco más tranquilo, disfrutar del día a día, hacer solo las cosas que decías. En la agenda del día a día de hoy, este tema está full. Sí, total. Fíjate, quien no bruxa, suelta harinas. O sea, son parte de una misma temática de tratar de vivir un poco mejor y de cambiar hábitos. Exactamente. ¿Qué pensás que en la vida los vas a poder cambiar? Si soy honesto, no puedo. La verdad que no puedo. Pero lo que pasa es que la realidad es que tampoco muchos se bancan ese esfuerzo que hay que hacer durante un tiempo que es matador, caminar por las paredes. Te sacan ciertas cosas que estás muy acostumbrado a morfar o a tomar o a lo que sea. O hábitos, claro. Hábitos negativos. Ese tiempo lo tenés que transcurrir. Es como el camino del héroe, yo le digo a mi hijo. Lo tenés que transcurrir, bancátela, bancátela, porque adelante está la... Momento de esfuerzo. Exacto. Y aparte cuando llegás a un estadio que vos querías, ahí es mantener que es otro trabajo. Y ahí mantener que es otro trabajo. Claro, pero lo más difícil es eso. Y después te cambia la cabeza, te sacude. La verdad es que realmente el hábito ya te resulta una situación natural y cuando te excedes no es tanto. Y bueno, y manejar, por supuesto, los placeres, pero los manejo yo, no me manejan los placeres a mí. Pero tenerlo, la verdad que hay que tenerlo. Y en la alimentación, posta, ¿qué soltaste? Y solté harinas. Harina no va más. Solté harina, solté azúcar casi. Solté la cocinera. La eché. ¿Azúcar cómo? Sí. ¿Azúcar? O sea, está bien, menos azúcar puede ser, pero me parece casi imposible no consumir azúcar. Bueno, el fin de semana sí. El fin de semana me gusta el dulce de leche. No soy de grandes cosas. Por ahí me como... Una cucharada. Guati levanta la mano como bancándote en la parada. Sí, el dulce de leche. El dulce de leche a fondo. No, no, una cucharada. No, el sábado medio coso. Te bajaste, bajaste. Todo bien. Sí, sí, bueno, pero es que eso también es parte. Y después en toda la semana. ¿Tienes alguna marca favorita, sin decirla? ¿Hay algo puntual? Sí, veá. A la verdad después te la paso. A ver si coincidimos. De Uruguay siempre se trae uno. Sí. De Uruguay siempre se trae uno medio líquido. Ah, ok. Quédeselo, se lo encanuta en tu casa porque la mía no lo... No lo quiere llevar. No lo quiere llevar porque se lo guarda. Así que, bueno, hubo un cambio de conciencia en general. Así que... Y también es estimulante porque te ves bien y te ves... Claro, las recompensas son a largo plazo. Uno a veces, con la ansiedad que uno tiene, se recompensa con comer algo rico y sentir placer inmediato. Cuando te estás viendo mejor, por ahí pasan los días, pasan los meses, pero te empiezas a sentir mejor. Exacto. Y en casa teniendo dos chicos chicos, un adolescente y un marido que no tiene aparente problema de sobrepeso. ¿Cómo dividís esa cosa? Porque por ahí ellos se quieren clavar la milanga con papa frita. No, no. En sándwiches. Y un flan. Claro. Se ríe uno así. Morena como otra cosa, que no sea milanesa y todo lo que... No, ninguno. Ninguno, ninguno. No, pero Pablo es, digamos, el motor de alguna manera eso, porque es mucho más consciente y metódico que yo. Y se cuida más que yo. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Para mí también fue como una enseñanza. Sí, es que bronca te da. Es flaco que se cuida ante una bronca. Ah, es vos que podés la concha de tu hermana. Pero está flaco porque se cuida. Bueno. Es como un millonario marrete. Claro. Porque te saques millonarios. Claro. Pero uno no entiende. Yo estoy en mi lado de mostrador. Dejame acá tranquilito. Bueno, cuando llegás a una instancia en donde ya te sentís segura o en alguna papa frita te agarrás. Claro. Media porcioncita de pizza te come. Sí. De la alimentación de ellos. Sí, pero difícil. Es re difícil. Sí, ¿qué te parece? Y tengo la sensación que en el último tiempo has hecho menos. Sí. Como que antes encadenabas por ahí proyectos. Sí. Y de golpe no sé si es menos o es más. Si tiene que ver también con esta búsqueda de la felicidad o el placer, por más que suene a autoayuda. Es que laburás menos. Sí, laburo menos. Mis prioridades siempre pasaron por otro lado. Pasaron más por lo personal. Por realizarme como madre, como esposa, como mujer de una casa. Siempre fue mi meta. Siempre sabía que eso era lo que yo más deseaba en la vida. Tu pequeña leona. Sí, eso. Lo otro viene como consecuencia de cosas bastante mágicas. Porque yo tampoco supe si me gustaba actuar o no. ¿Cómo que no supe? No, no, no. Sentía que era lo único que sabía más o menos hacer. Muy perdida. La juventud es muy perdida. Arrancamos con el agujerito sin fin, donde no era actuar, precisamente. Eso fue lo primero en tele, ¿o no? Sí, eso fue lo primero en tele y fue por lo que yo hice el casting, que fueron 3.500 personas. Sí, sí, un aviso en el diario. Un aviso, claro, en el diario. Un aviso en el diario. Fue al Canal 13. Hizo una fila de mucha gente. Te pedían fotos. Se ve la foto de la playa así. Yo soy esta. Yo soy esta. ¿Cuál de las cuatro sos? Esta, esta. Entonces, me llamaron al día siguiente. ¿Puediste? ¿Te dibujaste un pelo? ¿Qué te dibujaste? No, en ese entonces tenía la foto que te revelabas en la... Ah, no, no, pero pensé que tenías el pelo más... Ah, sí, sí, sí. Tenía el pelo así revuelto por la época, ¿vio? Claro. Bueno, y sí, ahí me llamaron para el día siguiente y empezamos con las pruebas. Y ahí me senté y dije, che, soy actriz. Me siento, me siento cómoda. Pero ya estudiabas actuación, teatro y esas cosas. Estudiaba actuación hacía dos años porque ya había hecho dos carreras universitarias. ¿Qué tenías? Y la dejé 22. Ok. 22, cuando hice el casting. Entré 23. Era una piba que estaba buscando qué carajo hacer, qué carajo me gustaba. No, no, no tenía como una meta clara. Yo lo veo a mi hijo que está tan enfocado en algo que le gusta. Bueno, a mí eso no me pasaba. O sea, tampoco me pasa con, digamos, con alguna cosa así, con la actuación. No me pasa. No, no te pasa. No, no me pasa. ¿No sentís pasión por actuar o por la actuación? En el momento que lo hago y que le pongo el cuerpo empiezo a sentir cosas agradables. Pero después ni como consumidora, como espectadora, viendo cómo actúan los demás. No, no, no. No tan apasionada. No, 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 no. Soy cero apasionada. A veces se me va como achicando el embudo, haciendo cada vez más fino. Y siento que, bueno, que estoy realmente como, tengo una sensación en el cuerpo que si bien voy a aprovechar el momento que me da este laburo, en algún momento... Un momento de 20 años de protagonizar y demás. Claro, sí, pero no sabemos por delante qué hay. ¿Pero qué otra cosa te gustaría hacer? No lo sé. No lo sé. Eso es también como un objetivo a descubrir, ir descubriendo. Soy una afortunada, la verdad que yo puedo también darme el lugar de bajar un... Parar dos años. Obvio, sí. Parar dos años, reprogramar y ver... Pues eso también es estrategia para tu propia carrera y evolución en esto, ¿no? Sí, te hace elegir, por lo menos, claro. Ir acertando en las elecciones que haces. ¿Crees que acertaste siempre? Me llamó siempre la atención que no te comiste un garrón, digamos, como... Todo lo que hiciste te fue bien. Sí. O sea, habrá alguno que en poco menos. Sí, sí, sí. ¿Pero tiene que ver con las elecciones o todo fortuna también eso? No, sí. Hay una parte que es tuya, obviamente. Hay una parte de intuición, pero porque no tengo la intuición en si va a ir bien o mal el programa. La intuición es... Uy, me mueve algo de acá. Ay, qué lindo. Desde ahí, desde contar una historia. Y bueno, eso no me falló, así que eso sí es magia. Después, no sé, eso sí, no sé. La verdad que no tengo algo pensado sobre eso. Tengo que decir que es Nancy Dupla, quien está sentada aquí en el piso de Basta de Todo, respondiendo las preguntas. ¿Murió tu papá, Hugo Arana? Sí, murió tu papá. Algunos ponían en Twitter, murió Hugo Arana. Y un par de personas se preocuparon un montón. Juan Ferrari se lo creyó. Hijo, yo conozco al hijo, casi le mando un mensaje. Menos mal que no. Es juguito genera eso. Un poco fue por la sorpresa, que nadie se esperaba que íbamos a matar al emblema del obrero digno en el medio de la novela. Sino que encima, el que le puso el cuerpo fue Guarana, que es de una afectividad y una... Guarana sola. Sí, para trabajar y desde el otro lado de la pantalla, me parece. Lo que da Hugo, sí, una ternura que para el personaje lo necesitábamos. Porque necesitábamos a alguien que se vea como inclusive endeble de salud, ¿viste? Como para que después no te sorprenda que le pase lo que le pasó. Y bueno... Ah, ¿qué otras guachadas tendrán preparadas? Imagínate. Un golpe ahí, un golpe al pecho. Una apartada. La novela son varios golpes al pecho. La posibilidad de que te arranquen el trabajo y de esa manera tan injusta es como... ¿Y ves la competencia? Bueno, porque ahora ni siquiera es que estás grabando y volvés a cualquier hora. Claro, podés hacer zapis. ¿Ves cuando van al corte qué pusieron ellos? No, 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 no. Nada. No, no, cero, cero. Cero. No, cero, cero. ¿No miraste nada ni para chumiar un poquito? No, no, no. No, luego, el primer capítulo creo que salió una semana antes que nosotros. Ajá. Y lo pispié. Nada, con lo que me quedé tranquila es que es totalmente distinto a lo que nosotros hacemos en cuanto a todo. Así que desde ese lugar dije, me relajé. Ya hasta la gente puede elegir honestamente. Si no, yo quiero una historia así o quiero una historia así. Si no son dos historias calcadas que compiten. No, no, no. No, de hecho debe haber, ahora con el piberío, digo, debe haber muchos que ven las dos. Claro, seguro. Y se graba hoy, se da tiempo. Y con la web, la web al día siguiente explota como la gente lo ve. Porque está tarde, porque... A veces no estás, a veces saliste, claro. Exacto. Si, nuestro hijo de televisión no mira. Nuestro hijo de televisión no mira. No. No, internet, link, películas. Sí. Sí, a la carta. Claro. De mano, Blu-ray o DVD o lo que sea. Sí, además está decir que se debe ver 10 películas por día, aunque mechada con alguna serie. Sí. Sí, exactamente. Lo sabemos, lo sabemos. O nuestro prefe. Perdón, no que me intrometan con un tema que por ahí es de ustedes, pero... A ver. A ver. Fernando Arce pregunta acerca de una noticia que se dio de fundir esta semana. Un chico ganó un sorteo. Sí. Ah, se lo preguntamos a Matías. Sí, se lo preguntamos a Matías. Me lo preguntaron a mí. Y el premio era pasar un mes viviendo con una actriz porno. 16 años, chico. 16 años. El chico estaba feliz. La madre estaba prendida a fuego, indignada. Me pusieron entre la espada y la pared. Tenés que firmar el permiso de sí o no. Claro. ¿Le firmás o no le firmás a tu hijo? El chico tenía 16 años. Fernando Arce pregunta a Nancy y Matías, ya que están los dos papás de Luca, ¿lo dejan al muchacho un mes con la actriz porno? ¿Vos qué firmás? Sí. Sí. Te califica. Sí. La pena que me parece que está dudando. Este sí te califica. No, sí. Sí. Claro, sí. Te cargue. Sí. Claro. Le va a cambiar la vida. Yo creo que... Quiero ver qué dice la madre. Dije primero. Obviamente el papá dice... Te agradezco mucho. Yo lo llevo, lo traigo. Lo voy a buscar. Sí, sí, sí. Sí. Así que ese chico tendría que ser nuestro hijo. La respuesta es sí. Bueno, igual la noticia era fake. Afortunadamente. Sí, sí, sí. Era mentira. Black Trino era porno, era una tenista. Era una tenista, una tenista rusa. Era todo. Pero. Pero está bien. Tenía... Algo hay. Ya arrancaba con que era mujer, así. A partir de ahí, la cocina estaba bien. Bueno, y aquí llegamos hasta este momento en el que yo te voy a regalar... Para que regales, ¿no? Porque es azúcar y harina, pero muy rico. Muy rico. Y con motivo de los Oscars, el domingo Scarlett organiza un concurso para los amantes del cine. Seguilos en Facebook, en Twitter para contestar encuestas Dulces Oscars con Scarlett. Todo es un hashtag Dulces Oscars con Scarlett Oscars. Participá ahora en facebook.com barra Scarlett Sojo o en Twitter arroba Scarlett Sojo. Los Oscars se disfrutan con Scarlett Cake. Son divinas las tortas, exquisitas, riquísimas para que lleves a tu casa. Los comentarios en las redes sociales son muy elogiosos. Siempre. Hablan de este como un gran momento. Elegí, elegí, no dejé apagadas las redes sociales y demás. No, 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 no sé, no. Viste, nada, el estar atrás. Igual había un nervio, había un nervio. Yo no soy de ponerme muy nervioso previo a la en general. No sé cuándo fue el último año que me viste nervioso. Jamás. Nunca. Un poco me da ver el nerviosismo. Sí, bueno. Y hay afectos verdaderos. Sí, es verdad. Yo creo que también el laburo fue en el momento de una separación muy mediática y con prensa y con mucho ruido. El verdadero desafío era que se transforme en armonía y en afecto real. Total. Real. Que si es fingido, no es. Nada, nada. Y si es real, te pones contento cuando le va bien al otro, genuinamente. Deseas que le pase lo mejor y yo doy fe que eso me pasa y me pone contento aparte porque ahí vive mi hijo, entre otras cosas. Entonces lo que más quiero es armonía, felicidad, placer y demás. Voy a llorar yo. Por eso estamos acá. No llores, sonso. Yo me emociono de fácil. Vida. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Me sentí como en casa, en serio. Y lo mejor con la Leona de acá hasta noviembre, decís. No, no, septiembre. De acá hasta septiembre. Sí, sí, sí. Así que tenemos tiempo todavía. Ok. Nancy Duplá pasó por Basta de Todo un día.